El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa desde Washington, dio el balance luego de la novena cumbre de líderes de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, a la que calificó de exitosa. Los tres gobiernos tienen una prioridad incluyente, progresista, reconocieron mucho la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. El presidente López Obrador reconoció y agradeció al presidente Biden su interés en regularizar la situación de alrededor de 11 millones de personas que no tienen una condición documentada, regular en Estados Unidos y que ha sido una de las plantaciones que ha hecho el presidente Biden. Destacó que la cumbre de 2022 será en la Ciudad de México tras un acuerdo entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Además, informó que Estados Unidos invertirá en un programa que probablemente se llame Sembrando Oportunidades. Que se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando respecto a Centroamérica principalmente y el sur de México. Noticias TVT.